buenas tardes amigos hoy quiero contestar un par de preguntas mucha gente han preguntado que qué guitarra toco por este estoy tocando una conde hermanos de atocha es el modelo número 1 de ciprés y la otra cosa es que he recibido nos infinitas emails de preguntándome cómo funciona el alpegio por tango que hice bueno aquí os dejo un pequeño tutorial y lo voy a explicar de verdad en lento para que sepa cómo funciona prefiero a este no tenemos aquí un tono pedal que es el fa y aquí el alpegio es anular o sea y Gracias por ver el video. O sea, o con un bajo más, como he dicho, también aquí en este sitio, ¿no? O sea... Vale, os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaros.